¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Yadira Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Negocio en internet, ¿no? Eso es lo que ahorita estoy haciendo, afortunadamente con buenos resultados y muy contenta de poder compartir con las personas que también quieren empezar su negocio, pues un poquito, ¿no? De mi experiencia. Entonces, eso es a grandes rasgos, ¿no, Jorge? Excelente, excelente, Yadira. Escuchame, te voy a hacer una pregunta porque, claro, nosotros siempre todas las semanas tenemos un especialista, ¿no? Hoy vamos a hablar con vos de la plataforma de YouTube, pero antes de entrar en ese tema, para la gente que nos está escuchando, contanos un poquito, o sea, ¿cuáles fueron tus resultados? A ver, para la gente que nos está escuchando, hay dos clases de resultados, unos son los económicos y otros que no son económicos, otros que no se ven y que uno por lo general no los toma como resultados, pero cuando vos estás aprendiendo, estás haciendo un camino, estás desarrollándote, estás todos los días, como decimos, poniendo un ladrillito más en tu conocimiento, ese también son resultados, porque vos estás avanzando en el conocimiento, que es algo muy, muy importante. Pero yo te quería preguntar concretamente, ¿cuáles fueron tus resultados económicos en este último año, Yadira? Porque la gente acá, por lo menos, no sé ahí en México, ¿no? Pero acá en Argentina es bastante séptica con esto de que yo voy a ganar dinero a través de una computadora. Adelante. Sí, bueno, pues, hablando de resultados económicos, estamos hablando de que, bueno, ya estoy en los 30 mil dólares generados a través de internet. Bien. Entonces, bueno, muy, muy contenta, de verdad, de esos resultados, como dices, económicos, sí. Muy bien, felicidades, te felicitamos porque sabemos que, bueno, también otra de las cosas que vos también ya sabes, porque obviamente lo estás haciendo, para la gente que nos escucha, esto no es producto de la suerte, ni es producto de un evento, sino que ha sido un proceso que Yadira ha empezado hace ya un año, creo, si no vos me corregís, y que, por supuesto, ahora está recogiendo los frutos de toda la siembra que hiciste. ¿Así, Yadira? Sí, así es, así mismo es, Jorge, porque bien como dijiste, muchas veces, sobre todo cuando uno está empezando, ¿no?, su negocio, los resultados son más que nada en conocimiento, ¿no?, en experiencia, en lo que aprendes en el camino, y como dices, a veces esos resultados no se toman mucho en cuenta porque no se ven, ¿no?, pero la persona que lo está viviendo, la experiencia que uno toma y el conocimiento que uno aprende, ese conocimiento te queda para toda la vida, ¿no?, y eso también es un gran resultado, ¿no?, y por supuesto ya después vienen los resultados económicos, ¿no?, que es gracias al aprendizaje que se tuvo, ¿no?, pero yo creo que los dos, ambos resultados tienen gran importancia, ¿no?, entonces la gente a lo mejor que ahorita nos escucha y a lo mejor, como decías, a veces es un poco escéptica o a lo mejor tiene un poquito de miedo, simplemente hay que hacer las cosas, ¿no?, aprender, aprender y después, pues cosechar, ¿no?, lo que son los resultados. Perfecto, perfecto, espero que estén anotando todo esto porque te lo están contando, no es que yo te lo esté contando, te lo están contando en primera persona y Yadira es una real especialista en lo que es negocios por internet. Yadira, hoy vamos a hablar de YouTube y para empezar te quería preguntar, porque claro, YouTube, bueno, ustedes saben o la mayoría de la gente que nos está escuchando es una plataforma de videos que es muy potente, muy poderosa y que te pueda ayudar mucho en lo que es tu negocio, sea cual fuere, ¿no?, sea tradicional, un negocio online, si tenés un multinivel o lo que sea, o sea, ¿por qué tenés que tener tu canal de YouTube? Porque quizás no lo, no es, o sea, quizás la gente que nos escucha dice, ¿por qué yo tengo que tener un canal en YouTube si tengo un negocio? O sea, ¿cuál es la diferencia entre que vos escribas o por ahí pongas una foto a que pongas un video? Si nos podés decir cuál es la diferencia, Yadira, te escuchamos. Sí, Jorge, bueno, hay una gran diferencia, realmente lo que es el video yo creo que ha cambiado mucho la forma en la que nos podemos comunicar gracias al internet. Antes, bueno, estaban las páginas web y bueno, estaba todo lo que era contenido escrito, ¿no?, artículos, etcétera. Y bueno, así fue como empezó todo, ¿no?, pero cuando salió lo que fue el video, yo creo que revolucionó, ¿no?, en la forma de comunicarse, ¿por qué? Porque una persona cuando te ve en un video, cuando está viendo tu cara, está viendo tus gestos, tu lenguaje corporal, ¿no?, se identifica más contigo, ¿no? Yo creo que la confianza es casi inmediata cuando una persona te está viendo en un video, a diferencia cuando estás leyendo un artículo tuyo, ¿no? ¿Por qué? Porque en un video, pues, te está viendo, ¿no? O sea, te ve cómo eres tal y tal cual, ¿no? Y bueno, contestando lo que me decías de por qué una persona debería tener un canal de YouTube o tener videos para su negocio, cualquiera que sea, simplemente por eso, ¿no?, porque va a generar más confianza, porque va a poder transmitir mejor el mensaje, ¿no?, que a lo mejor escrito, que a veces muchas personas me dicen, es que a mí me cuesta trabajo escribir, ¿no? Bueno, en un video es mucho más fácil expresarte, ¿no?, y para cualquier negocio, ¿no?, ya sea tradicional, en internet, cualquier negocio, de igual forma van a conectar más rápido, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no?, entre algo escrito, una foto, como me decías, y un video en YouTube, ¿no?, genera una confianza prácticamente de manera inmediata, ¿no? Perfecto, perfecto. Y decime una cosa, cuando vos, bueno, vamos a remontarnos un poquito atrás, ¿no?, cuando vos recién estabas empezando con tu negocio, contanos un poquito cómo te fue, qué fue para vos descubrir YouTube, qué fue hacer tus primeros videos, y la segunda parte de la pregunta sería, bueno, cómo te ves hoy, ¿no?, presente, en relación a esos principios, y qué cantidad de videos tenés actualmente en tu canal. Sí, Jorge, bueno, este, cuando empecé lo que fue mi negocio, a mí me habían dicho, pues, algunos mentores, ¿no?, que tenían ese momento que yo tenía que hacer videos, ¿no? A mí, la verdad es que me daba un poquito de miedo, ¿no?, porque decía, ¿cómo voy a hacer un video, no?, me ponía yo nerviosa, frente a la cámara, me equivocaba, y repetía, repetía los videos, incluso los primeros videos que hice, ¿no?, que todavía tengo ahí en YouTube, pues, los veo y digo, no puedo creerlo, ¿no?, porque, este, digamos que eran los primeritos, ¿no?, y con el nervio, etc., ¿no?, ahora, bueno, ya ha cambiado todo, porque, no, simplemente por la práctica, ¿no?, una persona cuando está haciendo las cosas, cuando está practicando, obviamente va a mejorar, ¿no?, entonces, bueno, creo que ya una persona cuando practica y practica puede soltarse más frente a la cámara, y eso es lo que a mí me ha pasado, no es que sea mágico, ¿no?, de un día para otro, sino es práctica, ¿no?, la persona, a lo mejor, ahorita que nos está escuchando, es cuestión de práctica, y ya después, bueno, la cámara la va a manejar, digamos, fácilmente, ¿no?, y, bueno, los videos que yo tengo ya son más de 220 videos que tengo ahorita en YouTube, y, bueno, los que me faltan, ¿no?, porque subir videos en YouTube es estar constantes, constantes, ¿no?, no es de ya hice tantos y ahí le paro, ¿no?, sino es siempre estar haciendo videos, porque siempre hay que estar haciendo nuevo contenido y estarse en contacto, ¿no?, con la gente, entonces, pues seguimos haciendo videos. Bien, excelente, excelente. Y decime una cosa, cuando vos, este, vos me decís, ¿no?, que tenés 230 videos, esto actualmente, en la actualidad, o más o menos decinos aproximados, ¿cuál es, qué cantidad de suscriptores tenés en tu canal de YouTube actualmente? Ah, ahorita ya tengo 2.000 suscriptores en mi canal de YouTube. Bien, bien, excelente. Y eso también fue resultado, bueno, de un proceso, de un trabajo, porque obviamente no tuviste los 2.000 suscriptores de un día para otro, sino que en la medida en que vos pudiste afianzar y progresar en el tema de edición y de armado de videos, seguramente habrás tenido un aumento considerable, ¿no? Sí, sí, como dices, fue poco a poco, poco a poco, los videos también se van posicionando, ¿no?, poco a poco, este, y sí, como dices, yo empecé como todo mundo, ¿no?, con un canal nuevo totalmente, con cero suscriptores, pero poco a poco se van uniendo, ¿no?, se van, y esto tiene que ver mucho también con el contenido, ¿no?, que realmente le gusta a la gente, y es así como se van suscribiendo, ¿no?, este, y te van siguiendo, ¿no?, las personas. Excelente. Y decime una cosa, Yadira, cuando vos, bueno, estás haciendo un video, ¿no?, por lo general, digamos, en líneas generales, vos, todos tus videos o todos los videos que tenés en tu canal están dirigidos a cierto nicho de mercado, ¿verdad? Sí, sí, así es, así es, Jorge, es lo que te comentaba, ¿no?, cuando, es bien importante también el contenido que uno va a subir, ¿no?, porque es bien importante que le hable uno a la persona adecuada, ¿no?, que el contenido, lo que uno está diciendo en el video, sea dirigido a la persona que quiere escuchar ese contenido, ¿no?, a veces se comete el error de que quiere uno abarcar muchas cosas a mucha gente, y no es uno específico, ¿no?, y por eso a lo mejor no se tienen los resultados que uno quiere, ¿no? Entonces, hay que ser específico en el contenido, saber identificar a qué persona le vamos a hablar para que esa persona nos ponga atención en nuestro video y obviamente nos siga, ¿no?, termine de ver nuestro video, incluso hasta lo comparta nuestro video, pues le dé like, ¿no?, y nos deje comentarios, ¿no? Es bien importante saber a quién nos estamos dirigiendo. Excelente, excelente. Espero que estén tomando nota de toda esta información. Y cuando vos, esta preguntita, a ver, yo no sé realmente si, espero que me la puedas contestar. Cuando vos haces un video, ¿no?, vos hoy decís, bueno, hoy voy a hacer un video, voy a hacer, me voy a, qué sé yo, hablar, por ejemplo, de por qué un networker debe tener un sistema de pasos para poder prospectar correctamente, ¿no? Haces un video, lo subís a YouTube y cuando lo subís, que lo pones en tu canal, o sea, me gustaría que nos compartas un poquito, así a grandes rasgos, que nos comentes cuál es el proceso que hay que seguir una vez que subiste tu video, porque obviamente creo que no alcanza con que vos subas un video todos los días o que tengas una constante de subir todos los días videos, sino que a cada video habrá que hacerle algún trabajo específico como para que ese video se pueda posicionar en el buscador mismo de YouTube, ¿no?, o en otras plataformas. Sí, sí, exactamente, Jorge. Como bien dices, no es nada más de subir el video y subir y subir y subir a diario. Sí tiene su, digamos que su estrategia. En este caso, lo que yo hago es, bueno, en primer lugar, buscar, se le llama palabras clave, ¿no?, buscar una cierta frase clave que se esté buscando en internet y, bueno, a ese video yo le pongo esa palabra clave, ¿no?, en mi video lo subo con ese título, ¿ok?, desde que, digamos, que yo guardo mi video en mi computadora, le pongo ese título, para cuando yo lo suba, pues ya se suba con ese título, ¿no? Después se tiene que optimizar ese video, ¿no? Bien. Se le tienen que poner lo que se llama etiquetas o lo que son palabras clave relacionadas con mi título, ¿no?, con mi palabra clave principal. Correcto. Ajá. Eso, todo eso es optimizar el video, ¿no? ¿Para qué? Para que, bueno, la gente que está buscando en internet, en YouTube, en Google, con cierta palabra, digamos, supongamos que la gente está buscando pasos para prospectar, escribe pasos para prospectar y lo primero que encuentre, pues, sea mi video, ¿no? Entonces, sí tiene su estrategia, este, como te dije, las etiquetas, el título y una descripción en el video para que también la gente lo encuentre, ¿no?, de acuerdo a esa palabra clave. Entonces, sí, bien importante hacer esos pasos para que sí nuestros videos tengan más reproducciones y la gente lo encuentre más fácilmente, ¿no? Es, digamos, que ese es a grandes rasgos el procedimiento. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por compartirnos esta valiosa información. Y, bueno, otra de las preguntas que tenía para hacerte también es en qué medida, ¿no?, o sea, vos nos comentaste recién que tenés tu canal y que tenés cierta cantidad de videos en ese canal, en qué medida te ha ayudado a vos, en tu negocio que tenés, el tema de los videos en cuanto a cerrar nuevos socios, ¿no?, para tu negocio o gente que por ahí dice, ah, mirá, Yadira, ¿cómo está? Mi nombre es fulanito, te hablo de tal país y vi tu video y me pareció interesante, ¿qué respuesta has tenido vos en cuanto a toda esta cantidad de videos que tenés y qué importancia le das vos, ¿no? Sí, sí, de hecho, exactamente así como tú mencionas, Jorge, así es como me pasa, la gente se me acerca, me puede mandar un correo, me puede incluso agregar al Facebook, me manda un mensaje y me dice, sabes que ya día te vi en un video de YouTube, vi que estabas hablando de tal tema, me gusta mucho y, bueno, quisiera yo saber cómo puedo formar parte de tu equipo, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque lo que les decía, ¿no? El video genera mucha confianza, ¿no? Mucha confianza y más cuando uno está dando valor en esos videos, ¿no? Digamos que el resultado es que la gente se va a acercar a ti si eres networker y sabes hacer este tipo de contenido, si eres networker te va a ayudar mucho porque la gente se va a acercar a ti, ¿no? Incluso es real que la gente te pida, ¿no? Literalmente unirse a tu negocio y te diga cómo puedes ser parte de tu negocio, ¿no? A mí me han ayudado mucho los videos, incluso la mayoría de las personas que se acercan a mí me dicen que me dieron en un video y ese es el resultado, ¿no? Entonces, por eso, bueno, obviamente, pues sigo haciendo videos, ¿no? Excelente, excelente. Escuchame, contanos ahora, te voy a hacer una pregunta que viene a cuento de otro tema, ¿no? Contanos, yo sé que recién hace poquito vos estuviste, anduviste acá por Bolivia, ¿no? Estuviste haciendo ahí un entrenamiento en este país y contanos un poquito cómo te fue, así rápidamente, ¿no? Brevemente, ¿qué fue esa experiencia? ¿Cómo te marcó? ¿Qué pudiste traerte así, no? Cuando uno viaja, les repito, por si tomaron el programa empezado, Yadira está en México, en el Distrito Federal, y hace poco yo sé que hizo un entrenamiento en Bolivia, en la plataforma que estamos usando nosotros, así que contanos un poquito así cómo te fue, cómo te ha ido. Sí, Jorge, fue una experiencia muy bonita, disfruté el viaje muchísimo. Realmente el viaje fue para un reto, un reto, digamos, para superar nuestros límites, fue caminar sobre fuego. Nunca lo había hecho, y cuando estuve en ese momento, realmente sí te hace superar todos tus límites, ¿no? El hecho de saber que lo puedes hacer, que otras personas lo pueden hacer, y que tú también lo puedes hacer, y terminando de hacerlo, dices, guau, lo logré, ¿no? Es un gran triunfo. Y yo lo relaciono mucho con nuestro negocio, porque muchas veces nos da miedo, ¿no? De hacer algo, de dar el siguiente paso, pero cuando ves que otra persona lo hace, pues pierdes un poquito el miedo y dices, bueno, si él puede, yo puedo, ¿no? Creo que es la relación que le veo. Y bueno, además de que sí nos enseñaron, además del camino sobre fuego, fue una experiencia muy bonita, porque estuvimos conviviendo, nos estuvieron dando, digamos, un mastermind, ¿no? Ahí en Bolivia, sobre nuevas estrategias de marketing. Entonces, fue como una mezcla de desarrollo personal, de superación personal, y también de marketing, ¿no? Y es lo bonito, ¿no? De poder, este tipo de negocios, lo que te da es poder convivir, ¿no? En otros países, conocer más personas, intercambiar, ¿no? Información, cultura. Entonces, fue una experiencia muy bonita, que realmente me encantó. Excelente. Bueno, me alegro mucho que hayas disfrutado de ese encuentro, yo creo que estuvo muy sabroso, muy jugoso, y bueno, caminar sobre fuego debe ser toda una experiencia, ¿no? Por último, bueno, lo que te quería pedir es para toda la gente que nos está escuchando, por favor, si nos podés dar, no sé si alguien nos está escuchando y dice, wow, yo quiero ya contactar a Yaira Monroy, ¿cuáles son tus formas para que la gente te pueda contactar? Sí, Jorge, gracias. Bueno, mi blog, lo pueden visitar, es yadiramonroy.com. Bien. Mi correo es contacto arroba yadiramonroy.com. Mi Skype es yadira-monroy. Y bueno, también me pueden encontrar en redes sociales como Yadira Monroy, en Google Yadira Monroy, entonces, ahí me pueden encontrar. Perfecto, perfecto, bueno, muy bien. Yadira, como siempre, bueno, te agradezco muchísimo todo este tiempo que nos has dado, porque obviamente yo sé que estás con mucho trabajo, y desde ya que todo este tiempo para nuestra audiencia es oro puro, nosotros tenemos un grupo en Facebook donde vamos subiendo todas las entrevistas, con, en este caso, la tuya, la vamos a subir en el fin de semana, y bueno, espero que siga este camino de éxito, de desarrollo y de, bueno, de poder ayudar a mucha gente, ¿no? Porque uno, el trabajo que está haciendo justamente es tratar de ayudar a la gente a que cumpla sus sueños y, como consecuencia, que llegue el dinerito, ¿no? Que uno está corriendo detrás del dinerito, creo que es algo importante también de marcar, ¿verdad? Sí, 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 realmente es lo, es la consecuencia, ¿no? De poder, de lo que uno ha hecho, de lo que uno ha sembrado, la consecuencia va a llegar, ¿no? Que es el dinero, obviamente todos lo queremos, pero es la consecuencia de haber trabajado, ¿no? Y de la constancia y la persistencia y de siempre, siempre estar ahí, ¿no? Este, aprendiendo y nunca, nunca dejar nuestro sueño. Excelente, te mando un cariño grande, muchísimas gracias de nuevo, y, por supuesto, que nos vamos a mantener en contacto. Te deseo un muy, muy buen fin de semana, Yadira Monroy. Muchas gracias, Jorge, a ti, y, bueno, un placer otra vez haber estado aquí en tu programa. Te mando un cariño grande, bye, bye. Gracias, bye. Chicas y chicos, ha pasado una reina del internet, la señorita Yadira Monroy, que nos ha dejado oro puro sobre la mesa. Así que estén atentos, vamos a subir la grabación en nuestro grupo de Facebook el fin de semana, y vamos a ir a la segunda pausa musical con el grupo predilecto que va a ser Sensación en el 2015, Agua Roja y su tema, El Pasado. Gracias. 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 Como bloque. Estamos finalizando este viernes 12 de diciembre. Ya viene fin de año. Cómo está el balance de tu negocio. Momento de hacer balance, chicos y chicas. Cómo está avanzando la cosa. Cómo van nuestras estrategias. Qué tenemos que hacer para mejorar y potenciar el año siguiente. El 2015 va a ser un gran año. El 2015 va a ser un gran año. Atención. Va a ser un gran año. Estamos con todas las expectativas porque todos los días nosotros por lo menos en mi caso estoy poniendo un ladrillo más todos los días en mi negocio. La cosa va creciendo de a poquito. Va tomando color y por supuesto esperamos que vos estés haciendo lo mismo. Si no tenés, si tenés algún problema, cualquier cosa nos podés comunicar. Emprende tu marca 2014 arroba gmail punto com. Si no, no podés. Si estás acá en Argentina, nos mandás un WhatsApp a 11 6 9 2 6 2 4 5 7. Y si no, nos podés comunicar en el grupo de Facebook. www.facebook.com barra grupo barra redes sociales y tu marca personal. Así que bueno, si estás en un negocio de venta directa o sos distribuidor o estás en un negocio multinivel. Bueno, yo, mi sugerencia, como venimos haciéndolo desde hace un tiempo atrás, es que te capacites, que te eduques. Que sepas cómo conducir tu negocio en forma correcta. Quizás, quizás, como recién estábamos hablando con Yadira Monroy, no vas a ver resultados económicos en forma inmediata. Porque, vos vas a estar tomando conocimiento y vas a estar sin monetizar tu negocio. Pero, pero, en el mediano plazo, si vas a empezar a ver resultados y una vez que empieces a verlos, ya no se van a detener. Escuchame bien, no se van a detener. Porque una vez que ya estás empezando a monetizar tu negocio, nada lo va a parar. ¿Por qué? Porque vos ya sentaste tu base, una base sólida, una base a prueba de derrumbes. Nada se te va a caer. El conocimiento no te lo saca nadie. Y, lo bueno de todo esto es que si vos tenés un equipo, tenés una red, los podés educar, los podés hacer reuniones, podés pasarle tu conocimiento. Podés decirle cómo ellos pueden también a su vez desarrollarse, concretar su sueño, tener su negocio andando en forma correcta. Y, por supuesto, todo eso te va a dar grandes, grandes satisfacciones. Te puedo asegurar, porque al margen del resultado económico, te puedo asegurar que cuando una persona te llama y te dice, mira, lo que vos me dijiste o el conocimiento que me compartiste me ayudó, me fue de suma utilidad, estoy avanzando, estoy contento. Te aseguro que eso es impagable, es una sensación impagable. Ayudar a las personas es impagable. Nosotros siempre estamos pregonando en este espacio que potenciamos y queremos ayudar a los emprendedores, a la gente que quiere tener su negocio online, o su negocio tradicional, o el negocio que sea, sin estar en un trabajo tradicional. No porque estemos en contra del trabajo tradicional. Hay gente que es feliz así y está bien. Pero si vos querés tener una mejor calidad de vida, si querés tener una perspectiva a largo plazo de abundancia, de conocer gente positiva, interesante, de rodearte de buena gente, de dedicar más tiempo a tu familia, de un montón de cosas que te van a beneficiar como persona y como profesional. Te aseguro que este es el camino. Quizás yo a veces no encuentro las palabras adecuadas, pero yo te aseguro que no es una carrera de velocidad. Es un tema de persistencia. Escuchame bien. No es una carrera de velocidad. Es un tema de persistencia. No te rindas. Si vos estás haciendo tu negocio y considerás que tenés la educación, que tenés la herramienta para desarrollar tu negocio, pero no estás viendo resultados, no te rindas. Analizá, busca un mentor, alguien que haya hecho el camino, que te diga, mira, acá estás fallando, acá esto lo tienes que corregir, revolvé para atrás, retomá. Pero dale, 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 porque a la larga los resultados se ven y cuando empezás a ver los resultados ya no se van más. Por eso también hacemos hincapié con el tema del branding personal. El branding personal es algo que es muy, muy poderoso. Nunca nadie te lo va a poder sacar y te va a acompañar el resto de tu vida. No importa si estás en la compañía Pachanga, la compañía ABC, en la compañía Julián y Huevo. No importa, eso es algo que te va a acompañar donde vayas y donde vayas no vas a tener que arrancar de cero. Vos ya tenés tu branding, tenés tu marca. Eso es muy, muy poderoso. La gente te va a seguir. Si vos estás haciendo un negocio de venta directa, sos un distribuidor y andás correteando a la gente, olvídate. No es la forma. Tenés que crear tu marca, tenés que convertirte en un imán. Un imán que la gente te esté golpeando la puerta a cada rato y diciendo, che, quiero trabajar con vos. Pero es un proceso. No hay magia, chicos. Es un proceso. Hay que trabajar y hay que tomar conocimiento. No solamente en las cosas técnicas, que puede ser una página de captura, puede ser el email marketing. Sino que tenés que también dominar otras situaciones. Cómo tocar emociones. Tenés que saber qué decirle a una persona que tenés en frente tuyo. Cómo abordarla en forma correcta sin que te rechace. Que no te perciban como un vendedor. Y tratar de siempre, como premisa, no ir detrás del dinero. Andar detrás de ayudar a la gente. El dinero es una consecuencia de eso. Eso grabatelo. Si vos tenés un negocio, metele pata, enfocate en tu negocio. Pero enfocate, dale prioridad a tu negocio. Una vez que vos tenés ese negocio andando y estás fabricando, estás teniendo ingresos de 2.000, 3.000 dólares por mes. Ahí sí. Ya lo tenés en piloto automático. Andar. Decís, bueno, ahora voy a arrancar con este otro negocio. Pero ya tenés andando uno. No te metas en dos o tres cuando no tenés uno andando. Primero afianzate en uno. Y después sí. Probá en otro y andá, si querés, hasta dos o tres más. Pero primero tenés uno andando. Porque si vos arrancás, no tenés resultados con uno. Y decís, voy a empezar otro y voy a empezar otro y voy a empezar otro. No vas a tener resultados en ninguno. Esto es así. Te lo comparto porque es una experiencia que yo te puedo comentar de primera mano. Así que lo malo no es porque soy un arrogante ni mucho menos. Al contrario. Pero sí te quiero compartir la experiencia que he tenido y que calculo. Obviamente uno no puede hablar en el 100% de los casos, pero sí en una gran mayoría. ¿No? Entonces, es muy interesante de que vos te enfoques en tu negocio. No importa que te ofrezcan la magia esa que te dicen, vení, entrá a este negocio. No inviertas. No reclutes. No aprendas. Sentate panza arriba que la guita te va a llover. Bueno, no. Eso olvidate. Porque no existe. La magia no existe. Hay que trabajar duro. Más duro. Más duro que en un empleo tradicional. Pero vas a ver frutos. ¿Sí? Porque el otro día estaba hablando con una compañera de plataforma del Dream Team que está en España y que estaba en este programa. Y ella me decía que antes, bueno, ella estaba en un empleo de un trabajo, estaba en un empleo judicial y no tenía tiempo para llevar a sus chicos al colegio, para ir a las reuniones de padres, qué sé yo. Y ahora sí. Ahora lo puede hacer. Y la cara de felicidad de los chicos. No sé. Eso es algo impagable. Que los padres están presentes, que lo están cuando lo necesitan. Y eso se logra porque ella decidió edificar su marca personal y está trabajando y está monetizando internet y puede disponer de su tiempo, lo cual es muy, muy poderoso. ¿Eh? Ya vamos terminando. Disponer de tu tiempo es algo muy poderoso, chicos, y chicas, que vos puedas disponer de tu tiempo. Es algo que es, 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 es fabuloso porque vos no tenés que estar dependiendo de nadie sino que vos manejás, armás tu horario, armás tu agenda. Hoy me quiero levantar Tayra, hoy me quiero levantarla temprano, hoy me quiero salir con mi mujer, hoy quiero salir con mi novio, hoy me quiero quedar en mi casa panza arriba, hoy quiero tocar la guitarra. Todo bien. Pero manejás tu tiempo. Muy, muy importante. La semana que viene vamos a estar tocando algún tema de otra plataforma. Puede ser Twitter, puede ser Instagram, este, puede ser Pinterest también. Vamos a ver, vamos a estar con algún especialista que nos va a dar información como nos vio hoy Yadira Monroy. Nos vamos a ir despidiendo, espero, primero te agradezco que estés del otro lado escuchándonos, dándonos este tiempo que para nosotros es importante compartir con vos. Porque queremos que pienses, que pienses, que avances y que tengas resultados en tu negocio. Fundamental, chicos. La plata no hace la felicidad, pero ayuda, ¿no? Porque uno tiene que pagar cuentas. Entonces, y en la medida en que uno se puede educar y tiene los conocimientos adecuados, lo puede llevar a límites insospechados. No hay techo, no hay límite. Eso grabatelo también. Nos vamos a ir despidiendo, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Redes sociales y tu marca personal El Quinto Poder. Un programa, un espacio que está hecho para ayudarte a que avances en tus sueños. Pero, como decimos siempre, sueños y tomar acción. Nos vemos la semana que viene y nos despedimos con nuestro tema. Lo mejor está por llegar. Bye, bye. ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al canal! Voz a un canal! ¡Gracias! 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 Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Transmite arinfo.com.ar Más que una radio Arinfo.com.ar Más que una radio Si quieres hacer tu programa con nosotros Tenemos seis radios temáticas para vos Arinfo Radio Gol Mente Libre Contenido Vis Radio Sofía Y Arinfo Play Somos la primera radio online de la Argentina Con más de 13 años de experiencia en el mercado Envíanos tu email a clientes arroba arinfo.com.ar O comunicate telefónicamente al 5219 1042 ¿Te lo vas a perder? Estás escuchando Grupo Arinfo de Radios Generamos nuevos contenidos para vos Let it be 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 El programa de los Beatles online Conducido por Cristian Blancat Escuchalo por www.arinfo.com.ar Todos los viernes a las 22 Y transportate a los 60 Let it be El programa con espíritu Beatle Ya está abierto el periodo complementario de inscripción para el ciclo lectivo 2015 de las escuelas públicas de la ciudad En esta etapa abrimos la convocatoria para todos los niveles sin importar sala, grado o año Enterate más en buenosaires.gov.ar barra inscripción escolar Llama al 0800-345-0470 O acercate en persona a cualquier escuela de la ciudad Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos Gracias por ver el video